Y pues plebes, pues vamos a ir a macetrar. No se despierta. Buenos días, como les quiero a todos. Plebes, ya es domingo. Vamos a ir a desayunar. Es temprano, no es tan tarde. Son como las 10 de la mañana más o menos. Anoche nos acostamos bien tarde. Nos vinimos del malecón como a las... Muy bien, dice que durmió muy bien. Nos vinimos del malecón como a las 12 y media. Entonces aquí llegamos, ¿qué? Bueno, no llegamos tan tarde porque ya no había tanto tráfico. Y ahorita lo que voy a hacer es... A ver, déjenme ver si las puedo hacer así como que para arribita. Ay, pero no se va a ir a ver la Lía. Ahí está. Voy a peinar a la Lía. A la Lía sí llegué y le compré un trajecito y una pijama. Pero ya para nosotros traemos la misma ropa. No compramos nada. Ven, mi amor. No, no la voy a abrir. Tú tienes tu propia vaso de agua. Y llegué a comprarle un cepillo. Eso sí porque, pues, sí lo necesito. Rapidito. Ahí me crucé por un salis. Y dije, ay, de aquí soy. Y ajá. Lo bueno que este gel que le puse a Lía no... No tiene tanta... ¿Cómo se dice? No te hace así blanco el cabello, pues. Es un gel para niños. Nomás le voy a agarrar su cabello así. Nosotros dijimos, no, pues nos vamos a comprar una playera que sigamos a otro lado. Y, pero ya estaba bien noche ayer. Es que, pues, es que es sábado, pues. Era sábado y estaba llenísimo. Sí, de hecho, para agarrar una habitación de hotel, miran cómo batallamos. No había. Yo dije, no, pues no creo que vaya a batallar porque aunque sea de último momento del viaje, todavía no es temporada alta. Mande. Papá, mamí. Ah, ahorita te doy. Ahorita te doy. A ver, vuelta para acá, te voy a echar en la cara. No es este, no es temporada alta. La temporada alta empieza en agosto. Y nada, plebe, es que está todo lleno. Todo. Y en la noche que llegué le dije a la muchacha, de pura chiripada encontramos este que se llama City Express. Pero no está en el malecón ni nada de eso, pues. Pero pues ya no, no había otro. Había uno en el malecón, pero estaba tan cara la noche. Y dije, ay, no, 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 no. Y de este, y le pregunté a la muchacha, oye, si todavía no es temporada alta, ¿qué está pasando? Y me dice, sabe, todo está llenísimo, todos los hoteles, no sabemos qué, qué sucede. O sea, ni ellos. Y si, plebe, ayer que fuimos así para el malecón, ¿vieron el gentío? Un tío parecía como la Ciudad de México, los que han ido a Ciudad de México y que andan por las calles allá, sabrán cuando se llenan así de gente, así igualito. Había un montón, un montón. Mamá, pan. Mira, pan. Trajimos pan de agua muy chile. Tres pan. Tres pan. Un pedacito, mi amor, ¿ok? A ver, préstamelo. No. Ah, ah. A ver, ¿cómo de que no? Hotel. Vamos a ir a desayunar ahorita. El hotel tiene desayuno, pero vamos a buscar otro lugar. Vamos a buscar otro lugar. Me dijeron de un lugar que se llama Chacha Mía, Papá Mía, ¿sabe cómo? Que son... ¿Eh? La Roma de Chacha. No. Que son desayunos así pues mexicanos. Pero ahorita vamos a ver. Tengo... Me dijeron de dos. Uno que es como campestre y uno que es así, que está aquí por la... No por el malecón, pero por ahí, por esa zona. Me llamo Panamá. No, no. Les dije, recomiendenme uno que no sea Panamá, por favor. Aunque Panamá es muy rico. Panamá está muy bueno. Nada más que pues ya siempre comemos mucho Panamá. Pues ya. Yo nada más me eché cremita. Me limpié bien la cara. Ya estamos ready. Ay, tu moño, Lía. Tu moño, espérate. Tu moño. Ya cambió, ¿viste? Bueno, vámonos. Oigan, vamos a ir a... Vamos a ir a comprar pañales. Nada más vamos a ir a... ¿Hay que ir a la gente? No, amor. Está más fácil la Guadalajara, ¿no? No, llegamos. Vamos a ir a la farmacia Guadalajara. Está aquí como... ¿Qué será? ¿Como dos cuadras? No está lejos. A comprar pañales para la Lía porque no traemos pañales. Siempre traigo muchos pañales en su bolsa. Y ahora nada más había tres pañales. Pues ya. No sé si es el cansador, pero vení. No, ajá. O sea, con tres pañales sí nos alcanza para ir y venir a Culiacán. Pero ya para acá, pues no. Ya ahorita le puse el último. Y ayer no hizo popó. Así que estoy segurita que ahorita va a ser. Ya me dijo ahorita como que le dolía su pancita. Le pegan torsón. Necesitamos ir a comprar pañales. Y ya de ahí a desayunar ya son las 10. A ver si alcanzamos el desayuno. Porque casi siempre a las 11 se acaba el desayuno en los lugares. Pues ya llegamos al lugar. No más que estamos esperando. Hay una espera como de 20 a 30 minutos. Y la Lía dice que quiere que le pinte la boca. A ver, vamos a pintarte la boca. Es la primera vez que le pinto la boca a la Lía. ¡Ay, qué hermosa te miras! A ver, a ver. Ah, ¿te faltó aquí? A ver, ¿te faltó? A ver. ¡Ay, te miras muy hermosa! ¿Te quieres ver? A ver, a ver. Mírate aquí en el espejo del teléfono. A ver. ¡Oh, guau! Nunca le había pintado la boca a la Lía, Fleves. Nunca. Y nunca me lo había pedido tampoco. Pero ahora sí, ¿verdad? No, no, no. A ver. Les venimos a este lugar que se llama Pachamama. Así se llama Pachamama. Es como un campestre así chiquito. Y vean, les voy a enseñar. Venden puras comiditas así como... Que si el huevito, que si el chilaquil, que si... Se ve bueno. Y se ve mucha gente. Veremos. Yo ya me pedí... Un licuado de plátano. La Lía... No, no está frappeado eso. No, no está frappeado. No, no está frappeado. Él se pidió un juguito de naranja y la Lía pues todavía está esperando a la Lía. No, pues está bueno en el pueblo. ¿Está bueno en jugo? Sí. Sí, es un jugo, jugo. Ay, pero está muy caliente eso. A mí no me gusta así caliente. ¿Ya sabes qué vas a pedir? No. No te... No te gustó este. No. Y así se batalla con los plebes todo el día, toda la vida, todos los días. ¿Y qué vamos a hacer? Renegar nada más. Está muy bueno el día. Ya llegó, miren, ya llegó. Pero se anda quejando el señor quejón. Dice que como que no tiene buena pinta. Ya sabes, mira. Chilaquiles con camarón. Un tamal de elote. Y acá está mi comida que son chilaquiles con huevito. A la Lía le pegamos su huevito con su pancake. ¿Y qué más? Yogurt. A ver, aquí están las tortitas recién hechas, miren. Son azules o no sé qué color sean, pero ahí van. Plebes, ya salimos de comer. Vamos a ir. Queremos llevar a la Lía al acuario. Queremos llevarla al acuario. A ver, ¿cómo está? Yo hace mucho que no vengo al acuario más tan... No soy tan fan de ir a los acuarios, la verdad. No, es el mismo, nomás que remodelado, amor. Ese siempre ha sido el único acuario, según yo, que ha habido aquí en Maca. No, es otro. Ah, bueno, pues como sea. Dicen uno nuevo. Dicen uno nuevo. Bueno, si es uno nuevo, a ver, ¿qué onda? Dicen yo no soy muy fan de los acuarios. Fuimos al acuario de Mazatlán y... Digo, Mazatlán de... ¿Cómo se llama? De Veracruz. Fuimos al acuario de Veracruz y... No, Plebes. No sé qué le pasó al acuario de Veracruz. No sé si... Yo no sé si estaba más triste yo o los animales. Sí. No sabías quién estaba más triste. Sí, pero pues tenemos que... Queremos llevar a la niña algo, pues que ella... Que ella, mire. Resulta que nos vamos a quedar otro día. O sea, hoy nos íbamos ya para la casa. Para Guamuchil. Y el Oscar, no sé qué. Y le dije, pues yo sí me quedé otro día. Y dice, pues busca... ¿Cómo me dijiste? Busca hotel. Es que estoy leyendo ya departamentos. Busca hotel. Y bien, bien curioso que hoy Domingo, Plebes, yo creo que ya pues... No sé, hoy se va la mayoría de la gente. Ahora sí había. Ahora sí hay a la orilla de la playa y todo. Entonces ya agarramos uno. Nada más que el check-in mande. La Lía quiere una paleta, pero le digo que no traemos paleta y ella no entiende que no hay una paleta en este carro. Vea que no entiendes. Vea que no entiendes. No. Y de este... Les digo que nada más que el check-in se hace hasta las 4 de la tarde. Entonces, mientras vamos a ir a comprar un boleto del acuario. Y... Y pues vemos. Ahí les enseñamos a ver qué onda. Ojalá, changuitos, de que esté... La Ceci. Pues ahí en su casa. Mándale un beso a la Ceci. Extraña a la Ceci. Ceci es mi prima la que trabaja con nosotros ahí en la casa. Y pues todo lo de la mira. Son ya, dice dónde está la Ceci. Bueno, vámonos pues. Vámonos. Ahorita voy a subir un video chiquitito en mi página de Facebook. Si todavía no me siguen por allá, vayan a seguirme porque allá pues... Y por ejemplo, este video no sé cuándo lo vayan a ver ustedes. Seguramente, no sé, unos 4 o 5 días después de que nosotros ya llegamos a Mazatlán. Pero si me siguen ahí en mi página, lo pueden ver un poquito más temprano, más rápido. Por ejemplo, hoy que andamos aquí en Mazatlán, hoy voy a subir ese pequeño video. Así que vayan a seguirme. Les dejo los links en cajita de información. Y también se los voy a dejar aquí en la pantalla para que vayan, ¿ok? Les seguimos en Mazatlán todavía, pero ya voy a subir a la cara. No les enseñan al día porque se van a quitar el pañal. Y hoy es nuestro último día. Y resulta, yo no sé si les conté ayer, pero resulta que nos quedamos un día más. Agarramos una habitación extra. Y déjenme les enseño porque se me hace que no les he grabado con... No te vengas por acá, ¿eh? No te vas a salir. No les he enseñado aquí por estar bien bonito. Mirá. Ahí está. ¡Ay! Se me va a acabar la fila de la cámara, pues casi no traigo. Pero miren, ahí está. Nos quedamos en un hotel que está sobre el malecón. Amaneció muy bonito el día. Tienen la oportunidad de venir a Mazatlán. Vengan a Mazatlán. Solamente que nos vayan en julio, agosto. Porque hace un chorro de calor. Pero nada, chicas. Pues nos la hemos pasado muy bien. Súper, súper bien. Ahorita vamos a ir a desayunar. Son las 9 de la mañana. Es día lunes. Vamos a ir a buscar un restaurante que nos recomendaron muchísimo. Voy a tratar de grabarles con mi teléfono. Y nada. Vamos a cambiarnos. Lía, ¿te gusta el mar? Sí. ¿Mucho te gusta el mar? Sí. Oh, guau. La Lía se quiere hasta bajar, mira. Guau. Bien, buenas. Ya llegamos aquí a casa. Ya estamos bañadas. La Lía y yo. Llegamos ya desde hace un buen rato nada más que nos pusimos a comer. Y ellas jugaron un rato ahí abajo. Pero llegamos súper cansados. La verdad es que son como las 8 de la noche. Ya la Lía debería estar dormida. Pero pues ustedes saben. Ya. Yo creo que nosotros también nos vamos a acostar a dormir. Ya. Me duele la cabeza. El camino estuvo muy cansado. Pero nos divertimos muchísimo. Espero que ustedes hayan disfrutado este pequeño mini getaway que hicimos. Así sin planearlo. Todavía he sido sorprendida. Digo, ¿en serio lo hicimos? Pero ajá, sí lo hicimos. Así que nada. No se olviden de seguirnos en todas nuestras páginas, en todas nuestras redes sociales. Les queremos mucho. Les mandamos. Cherescểu. Les mandamos. Chau. 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 Chau.